Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Me encuentro en una cacería en Walmart con el poderoso Carverman que está de viaje aquí en la ciudad. Y encontramos también al poderoso K-Plus. Vamos a ver qué nos encontramos de juguetes en esta pequeña cacería. Espero que haya cosas nuevas y que haya nuevos descuentos. ¡Vámonos! ¿Te la vas a jugar, Kevin? Mira, amigos, hay un Funko Pop. No, todavía no está lista. Amigos, tienen que ver, esto es una mochila de Cobra Kai. Oh, por Dios, es lo más bonito que he visto hasta ahora. ¿Cuánto quieren? Bueno, creo que es este, ¿no? El precio. Sí, Cobra Kai, 500 pesitos. ¿Qué creen, amigos? ¿Vale la pena los 500 pesitos? Amigos, me encontré el de Megamente. No mames. Está chido, amigos. Vean nada más, equipo antibombas, 99 pesos. Lo vale totalmente. ¿Qué es esto? No sé qué. No recuerdo dónde salió. Se te fue, a ver. Es que no, no sé de dónde es esto. No recuerdo haberlo visto en algún episodio. Salió como 5 segundos desde... No recuerdo tampoco. No salió en ningún lugar. Ninja Go. Amigos, estos están bastante chidos. Y pues están muy bien de precio. Bueno, creo yo, 259. No está tan mal para lo que viene. Es un spinner. Aún tenemos los motitos de Batman. ¿Qué tienes por allá? El Wolverine de Mecha. Está súper cool. Muy, muy chido. Igual el de Black Panther está perro. Igual 259, ¿verdad? Sí. Y amigos, ya salieron también otros nuevos libros de Harry Potter de Lego. Estos también me gustan mucho. Nada más que nunca me pareció el precio. Siento que es muy poquito para lo que cuesta. Amigos, llegamos a la Día de Legends. Chéquense nada más. Bueno, tenemos acá los retro. Pero vean, ya salió esta figurita básica de Black Panther. Tenemos los mismos retros de siempre. Pero me sigo esperando para Shocker. Siento que lo puedo encontrar más barato en un futuro. Amigos, chéquense este paquete con los web shooters. Están padres, la verdad. El moldeado está bonito para que de repente se hagas tu cosplay. Y disparan estas telarañitas bonitas. Viene también con su facial. ¡Oh, sí! Aquí tenemos todavía más dinosaurios de la de Jurassic World Dominion. Estos me siguen interesando porque sí quiero hacer más stop motion de dinosaurios más grandes. Nada más hemos hecho el de los... ¡No! ¡No, manches! Ya tenemos los funcos del juego del calamar. ¡Oh, el funco de un dios en presencia de un dios! Me sorprende mucho que sigan las de Batman. Siento que sacaron demasiados lotes. Sí, la verdad, están sobrando demasiado en tiendas y pues ya están en $649. Vean nada más este Batmancito. Este sí me gusta mucho. Este no lo tengo. Los de Fortnite, vean nada más. Están bonitos. Los tenemos en $549. Siento que todavía pueden bajar más de precio. Y también está el hombre pescado. ¡Qué pedo! Gente, ¿cómo ven estos paquetitos tan padres de figuras de Nintendo? Tenemos a Bowser aquí con Mario y su bombita. Está muy, muy chido. Nada más que está padre. Me encanta el moldeado y todo. Pero sí está carito, ¿no? ¿Mil pesos? Siento que es mucho. No sé cómo lo vean ustedes. Solo tengo 7. Pero también tenemos este de Donkey Kong. Este está más barato y este sí me gusta el precio. Está, pues, $600 pesos. Creo que es un precio normal para estas figuras. Y la verdad es que el empaque está tan bonito que para coleccionarlos, si eres fanático de Nintendo, lo vale totalmente. Nos encontramos varios Vegeta haciendo su podercito. $549. ¡Ay, qué pedo! Los vean, también hay de Scooby-Doo, pero está como flácido. Se le ve la piel como aguada. Está muy cagado esto. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? $249. ¡Llevaré 10! Amigos, ya salieron más de estos Bakugan extraños que... Bueno, no me acuerdo bien qué me habían explicado ustedes en los comentarios, pero ya me habían dicho que hay una razón por la que son puercos deformes o osos deformes. No sé qué rayos. Pero vean este Bakugan en modo fiesta. Baby, yo quiero volver a la buena noche. Amigos, aquí está el God de los Gods. Poderoso Joker diosito. ¡Oh, se ve tan guapo! Nada más que este no está muy articulado como los de Imaginext, pero pues... Ah, pues por 100 varos creo que está bien. 100 varos lo vale. El esculpido está tierno, bastante chingón. También tenemos a Superman. Batman. Otro Batman. Gente, les quería preguntar si a ustedes les interesaría que yo haga un video de los juguetes de Super Mascotas. La verdad es que no sé si fue una película muy taquillera o algo, entonces no sé si dedicarle un video completo. Y me gustaría que ustedes me digan si les gustó la película, si quieren ver un video de eso, si quisieran ver un unboxing para revisar las figuras y que platicamos de precios y todo eso. Por favor, déjenme en los comentarios para yo considerarlo y pues también para saber si vale la pena tener contenido de esta película. La verdad es que a mí sí me interesa un poquito, pero quiero saber qué opina mi audiencia de esto. Guache, por ejemplo, este me gustó mucho. Esta navecita con cripto volando se ve muy, muy perra. Amigos, por favor, vean lo got que está. El Titan Hero de Moon Knight. Está bien perro. Me encantó cómo tiene las guanditas ahí. El doradito se ve bastante chulo. No sé, ¿ustedes lo comprarían? Amigos, pues, esto fue lo único que compré. No había absolutamente nada, pero iremos a la Friki Plaza. Amigos, vine a la Friki Plaza y me encontré ese Funko del Duende Verde y me lo quiero llevar, 350 pesitos y que me lo firme mi profe, estaría cool. Y también tenemos acá a los nuevos de Doctor Strange en The Multiverse of Madness, el Zombie, el Supreme Doctor Strange, este güey que es como el... ¿cómo se llama? El Defender Strange. Tenemos también los dos normales de Strange. Tenemos a Scarlet Witch, que este también me gustó muchísimo por la base. Tenemos los Legos Clon. Bueno, no clon, porque no están clonados como tal de nada, sino que son diseños propios de los chinos. Están bien padres, la neta, se rifaron muchísimo. Tenemos también este Ghost Rider perrísimo. Nos acabamos de encontrar con los Legends Piratas. Igual estos son chinos directamente. Y los empaques son idénticos a Legends y son de Civil War. Amigos, nunca les puedo grabar mucho estando aquí, porque aquí sí te regañan si grabas mucho tiempo un puesto. Amigos, no me inventen. Acabo de encontrar estos pines de mi película favorita animada, que es Coraline. Maravillosa película, en serio. También tienen acá de El Extraño Mundo de Jack. Pero sí, amigos, los que me conocen perfectamente saben que Coraline es mi... No sé cómo decirlo. Es una película que podría ver 200 veces en un día y no me aburriría porque siempre la encuentro algo distinto. Siento que es una película tan, tan bien hecha. Nos acabamos de encontrar estas como estampas, estas calcomanías que son para ponerle a tu tarjeta de débito o de crédito. Y pues está muy, muy cagada. Yo me voy a llevar esta porque es del meme que siempre utilizo en mis videos. El de llevaré 10. Y también vean, vean nada más. El del dólar de Bob Esponja también. Está muy chido para pegársela a tu tarjeta de crédito. Creo que nunca les había enseñado muy bien esta parte, pero bueno, recuerden que en la frikiplaza hasta el último piso también es zona de videojuegos. Literalmente es para que vengas a jugar casi cualquier videojuego que esté de moda. Bueno, los más famosos. Está Guitar Hero, está Smash, está Injustice, está GTA. ¿Qué más, qué más? Déjenme ver qué más encuentro. También está Mortal Kombat, si mal no recuerdo. Está Spider-Man PC4. Pues, por Dios, qué pedo con ese letrero. Gente, ya le pegué mi calcomanía a mi tarjeta de débito. Vean nada más. Qué épica se ve. Con eso voy a pagar en todos lados. Carwoman está pegando la suya. Él escogió la del dólar, que la verdad también está perrísima. Yo espero algún día regresar también por esa, porque la verdad me fascinó. Vean nada más. Para pagar en restaurantes, todo cool. Amigos, vinimos a jugar futbolito y mi personaje no alcanza el balón. Y amigos, con eso concluye el video del día de hoy. Ya se fue mi hermano Carorman y K Plus. Tomamos rumbos diferentes. Y ya voy camino a mi casa. Amigos, ya estoy en mi casa. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Los invito a suscribirse si es que no lo están. Por favor, apoyen este video con un like para que llegue a más gente. Y les mando un abrazo. Muchísimas gracias por verme. Y yo soy Dave de NBR Films. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye. Bye.